Unida Biker Unida Biker Vamos Un monte de la ribera Polina de Segura Porcia Espalda Aquí cuidado Unida Biker Esaи Os Os Teo Os Os Eller Iz Es H enthusiasm Es So Venga, para arriba el resto. ¡Ah, se la hacen de aquí! ¡Vamos! 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 Esto se lo debo a Pepe, al final como es lógico de un hermano se ha acordado cerrarme la mochila. Supongo haber perdido algo, eh. No, 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 no. No, 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 no.